Bueno, no me voy a presentar, ya Fabián me hizo una breve introducción de qué es lo que hago. Llevo cuatro años y, por supuesto, primero voy a agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por venir este día a tomarse un jueves en mitad de la semana y venir a la NETCONF. Es un gran evento para compartir con la comunidad. Tengo que agradecer, por supuesto, a todo el comité y el grupo de organizadores, Fabián, equipo y colaboradores por darme la oportunidad de estar aquí. Y también tenemos que darle, hacer mención siempre a nuestros sponsors. Si no fuera por ellos, simplemente no estaríamos acá. Estaríamos en nuestros trabajos haciendo cualquier otra cosa. Para aclarar, siempre me encanta cuando hago una charla dar una idea de qué es lo que voy a hablar. O sea, cuál es el objetivo y qué es lo que quiero cubrir y qué es lo que no. Vamos para, digamos, establecer las expectativas. Lo primero que les voy a decir es que no les vengo a vender tecnología. O sea, no les voy a hablar de un producto concreto o les voy a decir, este es mejor que este, usen aquel. Esa es una conclusión que ustedes mismos van a llegar. Y hay otra razón. Ninguna de estas empresas tecnológicas me paga para que yo venda tecnología. Entonces, no les voy a vender producto. Si el día de mañana Samary me contrata o Microsoft Word, perfecto, los vendo todo lo que ellos quieran. Hasta ahora, no. Tampoco voy a hablar de lo específico de cada SDK. O sea, vamos a hablar de realidad aumentada, pero tampoco vamos a llegar exactamente al nombre de las clases o instrucciones que tengo que utilizar en cada plataforma. Ese tipo de cosas se llaman workshop. Requieren más tiempo, más inversión y no lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver un overview de tecnología como tal. Voy a hablarles de los desafíos actuales, dónde están los problemas, o precisamente cuáles fueron los problemas que yo vi y me encontré. Y quiero responderles una gran pregunta. ¿Por dónde comienzo? Es decir, ustedes tienen, llega este proyecto de realidad aumentada. Ah, buenísimo, voy a crear mi proyecto en Visual Studio, el Core, proyecto de Android, proyecto de Google. Perfecto, F5 arranca. Voy a agregar la vista de realidad aumentada. Ok. Abre el browser, Stack Overflow. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué hago ahora? Ahora, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque la creación de la aplicación es fácil. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para comenzar a agregar algún tipo de funcionalidad de realidad aumentada dentro de la aplicación? O sea, esa es la respuesta que quiero que se lleven el día de hoy. Y para hablar de esto, lo primero que voy a preguntarles, porque quiero conocerlos, es lo siguiente. ¿Quiénes de los presentes han trabajado con Samarin? ¿Quiénes de los presentes han trabajado con Samarin y realidad aumentada? Ah, ya un señor y yo sé por qué. Casualmente es porque me ayuda a hacer el demo. Ahora, del resto. ¿Quiénes han tenido algún tipo de experiencia con realidad aumentada? Una aplicación, un juego o incluso realidad virtual. ¿Algún tipo de experiencia? ¿X? ¿Algo? Ok, se están dando cuenta del panorama, ¿no? Mucha gente ha experimentado realmente de una forma u otra, pero no estamos, como que tenemos una gran demanda por un lado y no la estamos cubriendo con la oferta. Es decir, no lo estamos trabajando. Esperemos que, espero que tras esta charla, cambie esto y más bien se emocionen y llegan, ok, voy a hacer mi primer proyecto de AR, a ver qué pasa. Y ver cómo explota la primera, porque es lo que pasa realmente. Ok, empecemos por lo siguiente. ¿Qué es realidad aumentada? Es la primera definición que tenemos que hacer, ¿no? De hecho, yo me hice esa pregunta y fui a la fuente de todo el conocimiento, Wikipedia, y busco realidad aumentada. Y busco la definición en inglés y la definición en español. Lo más interesante es que las dos definiciones son totalmente diferentes. No es ni siquiera una traducción, no es que la de inglés es una traducción del español o viceversa. No, no, no. Una son dos líneas y la otra es un párrafo. Completamente hablan de cosas diferentes. Y dice, bueno, mejor vamos a colapsar todo esto y tratar de generar una definición para hablar todo de lo mismo. Y llegué a esta conclusión. Básicamente es una experiencia interactiva donde los elementos del mundo real se complementan con información o elementos virtuales a través de un dispositivo tecnológico. Es bastante genérico. Tengo un aparato, ese aparato capta la realidad y me complementa lo que estoy viendo. Y es una experiencia interactiva. Es decir, no es una foto. El otro punto importante es que busca incorporar elementos digitales a la percepción que tenemos del mundo real. Y le pongo en negrita las dos cosas más interesantes. Experiencia interactiva y percepción. Fíjate que yo no hablo de visión. Yo hablo de percepción. ¿Por qué? Porque la realidad aumentada también puede ser auditiva. No es normal. A veces me dicen, ¿en serio? Sí. Ustedes vieron, hay un proyecto, por ejemplo, de Microsoft muy famoso, que es para invidentes. Son unos lentes, obviamente totalmente negros, que tienen una cámara. Esa cámara toma una imagen del mundo real, como tal, la analiza un poco de ahí y le dice a la persona que está viendo. Hay un niño corriendo. Hay un perro paseando. Eso es realidad aumentada. Y hay proyectos de realidad aumentada que son meramente auditivos, sobre todo en la parte de turismo. Te pones algo, vas caminando, tienes una aplicación y a medida que vas caminando te va diciendo qué es lo que tienes alrededor. Eso es realidad aumentada. Claro, el 80% de la información que nosotros recibimos entra por la vista. Y por lo tanto, terminamos asociando realidad aumentada como algo visual. Pero realmente es un asunto de percepción. Como un asunto de percepción y algo visual, la industria de entretenimiento fue la primera que se tomó ventaja de lo que tiene que ver con realidad aumentada. De hecho, hace unos años vimos un fenómeno. O sea, salió en las noticias, lo vimos acá, en algunos sitios lo prohibieron, la gente se reunía. Fue algo bastante global. ¿Y qué fue? Pokémon. Salía, vimos que la gente en los parques con su teléfono lanzándole peloticas a animalitos. Y ya sabrán por mi opinión que no me gusta Pokémon. Pero es una experiencia realmente aumentada y tuvo éxito. De hecho, tanto éxito que otras empresas empezaron a copiársela. Después salió, ahorita recién lanzaron Ghostbusters War, más de mi estilo. Y ayer leí que viene el de Harry Potter. Para el año que viene, sí, uno, uuuh, fanático de Harry Potter. Es la misma gente que hizo el de Pokémon. O sea, que va a ser el mismo gameplay. Pero al menos quizás sea un poco más interesante. Como hubo este auge por la área, digamos que la área de entretenimiento, ya otras empresas dijeron, oh, AR tiene mercado. Hay algo interesante aquí. Entonces empezaron a hablar de crear otras experiencias. En particular para promocionar productos. Como por ejemplo fue el caso de la gente de Porsche. Que sacó el demo de Porsche e. O sea, lo puedes instalar en tu teléfono. Ya vamos a ver en cuáles. Y puedes ver este modelo escala real del Porsche. Ah, interesante. Puedo jugarlo aquí y lo otro. Me gusta. O podemos hacer cosas como nos me pasó en la NetConf de Argentina. Donde lo colocamos en la tarima y nos tomamos todos una foto. También está bueno para divertirse un rato. Y creo que es lo más cercano que todas esas personas, y yo incluido, vamos a estar a un Porsche. Al menos en un futuro cercano, ¿no? Pero bien, es una experiencia interactiva y genera user engagement. Hacer ese tipo de cosas. Otras empresas se tomaron el trabajo de AR más en serio. De hecho, una de las empresas que tuvo mayor éxito con una aplicación comercial de realidad aumentada es el caso de IKEA. Y sacan esta aplicación para Android y después para, mentira, primero para iOS y después para Android. Donde básicamente te permite revisar todo el catálogo de ellos, de productos, de muebles, y ponerlo en tu sala. Simplemente como para responder esa pregunta. Ah, ¿cómo se ve este mueble? ¿Será que este televisor entra aquí? ¿O este mueble o esta cama entra dentro de mi cuarto? O sea, ellos lo que buscan es responder esto. Y tuvo tanto éxito, dicen que hay unos reportes ahí que aumentaron sus ventas y las consultas del catálogo online, que otras empresas que hacen muebles también se la copiaron. Y están haciendo precisamente eso. A nivel industrial, otras empresas siguieron otro enfoque. Y sobre todo por el que no puedes estar utilizando el celular o un entorno industrial. Entonces, empresas como Dacri, que hace unos smart glasses relativamente económicos de 4 mil dólares, más o menos cada uno, hicieron este tipo de soluciones donde ves información adicional sobre maquinaria. De hecho, su mercado principal es la industria petrolera. Porque son los únicos que tienen el dinero para pagar los 4 mil dólares por casco. Pero si consideras que esa máquina cuesta quizás 100 mil dólares, que le tengas que dar un dispositivo de 4 mil dólares a una persona, pero mejoras el mantenimiento que le va a hacer, realmente la inversión no es tan costosa. Otras empresas como Busex hicieron lentes más económicos, lentes de 1.800 dólares. En este caso, es un caso de estudio donde el cirujano está viendo la información del paciente en los lentes. Entonces, nunca quita la visión del paciente. O sea, no está viendo para ver qué está pasando a un lado. O sea, todo lo que necesito saber lo tengo aquí al frente. Claro, 1.800 dólares, 4 mil. Estamos en alto, pero ya no tan alto. Por supuesto, no podemos olvidar a nuestro querido HoloLens. O sea, fue la propuesta de realidad aumentada de Microsoft. Y todos estamos esperando que salga la segunda versión y que resuelva sus dos grandes problemas. El campo visual, que es bastante reducido, y el costo, 3 mil 500 dólares. Esperemos que, vamos a ver qué pasa con el segundo. El problema de la realidad aumentada es que todavía no está en su cúspide tecnológica. ¿Y cuál es la cúspide tecnológica? Es cuando una tecnología llega a un punto tal en nuestras vidas que ya la damos por hecho. Asumimos que está ahí. Por ejemplo, el teléfono celular es más poderoso que la computadora que lanzó un cohete a la luna. Sin embargo, es común, es normal. O sea, todo este poder de cómputo y ahora de ahí que tenemos es normal, lo tenemos. Ya lo damos por hecho. AR todavía no está en ese punto. La realidad aumentada está creciendo yendo allá. Pero todavía sigue siendo algo novedoso. ¿Qué es lo que quisiéramos realmente? ¿A dónde quisiéramos llegar? A ver algo como esto. Tener mis lentes de 50 dólares, manejar bicicleta en una montaña, dirigiéndome hacia una niebla toda tétrica sacada de Silent Hill. No sé la parte de la niebla, pero bueno, yo no. Pero también ver toda esta información visual, como el camino, el mapa, las pulsaciones por segundo, la velocidad. O sea, eso es lo que quisiéramos. Bueno, yo quisiera hacer eso nuevamente sin la niebla. Y lo interesante de este render, porque es un render, es que técnicamente hablando, toda la información que tenemos la disponemos. Podemos tener el mapa, podemos tener las pulsaciones, podemos tener la velocidad, podemos hacer el render como tal. Y eso lo podemos hacer. El único problema es que quizás tengas que invertir unos 2.000 dólares en los lentes como tal. Ahora te podrías imaginar andando hacia la niebla en una montaña con unos lentes de 2.000 dólares frente a ti. Para ver si te caes y bueno, dejas los 2.000 dólares en la montaña. Entonces todavía nos falta. Quizás llegaremos a ese punto, ¿no? No, no, no. Quizás no. Si vamos a llegar, solo que necesitamos empezar a bajar los costos de hardware. ¿Qué herramientas podemos utilizar ahora para hacer esto? Porque se escucha bien. La primera herramienta que ustedes van a encontrar cuando revisen es Unity. De hecho, particularmente con alguien llamado Wuforia, que es un partner oficial de Unity. De hecho, es el partner oficial de todo lo que tiene que ver con realidad aumentada y realidad virtual de Unity. Tiene su propio SDK incluso. Y todos los smart glasses, o sea, todos los que sean lentes, que vayan a encontrar en el mercado, los dos que les mencioné, Dacri, ViewSix, el de Toshiba, el de Panasonic, Sony, porque todo el mundo tiene un smart glass, hasta Google acá tiene su smart glass también, todos soportan Unity. Es como que el estándar. Entonces, saber de Unity es bueno porque podemos atacar todo ese mercado de hardware. Por supuesto, Unity es un engine de diseño de videojuegos. Y su contraparte, o su mayor competencia, que es el Unreal Engine, no se podía quedar atrás. Y también te ofrece un soporte de realidad aumentada y realidad virtual. Ahora, a lo que nos concreta. Real es dispositivos móviles. Unity y Unreal tienen soporte de dispositivos móviles. Pero realmente lo que están haciendo es montarse encima del soporte nativo que cada manufacturer, Apple y Google, en este caso manufacturer del sistema operativo realmente, tienen en sus plataformas de realidad aumentada. Y ese SDK se llama, del lado de iOS, el ARKit. Este es el SDK, la propuesta nativa de Apple para funciones de realidad aumentada en iOS. Pues, nuevamente Google no se iba a quedar atrás y él tiene el ARCore. Y precisamente de cómo utilizar estos dos SDK y cómo utilizarlos directamente en Samarin, es el objetivo de este charlo. ¿Qué nos ofrecen el ARKit y el ARCore? Son tan similares que hasta los conceptos y las ideas básicas son las mismas. Así que podemos englobarlos en todos. Uno se llama de una forma, otro de otra, pero estamos hablando de lo mismo. Primero nos hacen tracking. ¿Qué es tracking? Si yo tengo un punto de referencia en el piso, como tal, en mi entorno de realidad aumentada, todo el seguimiento de dónde está mi cámara alrededor de ese punto, estoy arriba, estoy abajo, lo estoy viendo de un lado, eso es el tracking. El SDK me lo da nativamente. Él me dice, mira, estás en esta ubicación, en el espacio. Lo otro que me dan es un entendimiento de la escena. Rayos, entendimiento de la escena. ¿Qué es eso? Realmente son dos cosas. Primero, me dice dónde están los planos horizontales y verticales que estoy viendo. ¿Qué es un plano horizontal? El suelo. La mesa. ¿Y qué es un plano vertical? Una pared. Ellos lo detectan y me lo dicen. Aquí hay un plano. Así de simple. Ve a ver qué es lo que quieres hacer tú con ese plano. Yo solo te informo que hay un plano. Y lo otro que me dicen es la luz. No me van a decir exactamente que, por ejemplo, la fuente de luz es esta, que está acá. Me van a decir qué áreas están más iluminadas que otras. Y eso lo vamos a ver con otra imagen exactamente de qué estamos hablando. Y contribuye, pero eso contribuye al realismo de la escena. Y por último, obviamente me tienen que ofrecer alguna forma de hacer render. O sea, me dan toda esa información, yo quiero dibujar encima. Eso es render. Los conceptos que manejan, básicamente, lo que tenemos que entender son tres. El primero es una sesión. Pueden ver que una sesión es como mi ventana de realidad aumentada dentro de la aplicación que estoy manejando. Eso es la sesión. Los planos, que es un objeto, de hecho, o el plano como tal. Y las anclas. Y el concepto de ancla quizás es un poco entenderlo. Lo llaman anchors. Véanlo decir. ¿Qué es un ancla? Un ancla es esto. Si yo detecto un plano, que es el suelo, y yo quiero modelar el sistema solar, yo tiro un punto. Ese punto le voy a crear un ancla. Y sobre esa ancla voy a agregar una esfera. Y esa esfera la voy a llamar sol. Ahora, yo quiero crear otra ancla relativa a la primera. Ya no en el centro, sino a cierta distancia. Pero es relativa. Es decir, que esta ancla va agarrada a la primera ancla que coloqué. Y sobre esa segunda ancla coloco otra esfera. Y la llamo tierra. Ahora, esta segunda ancla va a ser el ancla de otra ancla para otra esfera, que va a ser la luna. Entonces, si yo muevo la tierra alrededor del sol, la luna se va alrededor de la tierra. Entonces, y si yo agarro el sol y ya no lo quiero acá, sino lo quiero sobre la mesa, lo que estoy es trasladando el ancla al sol y todo se mueve con él. O sea, ese concepto de anclar cosas vertical o horizontalmente es lo que provee el SDK. Y es lo que nos permite crear experiencias reales aumentadas. El juego de Pokémon lo que hace es que te tira un ancla aquí y te tira el muñequito encima. Eso es todo. Eso es todo lo que está haciendo realmente. Y es el concepto que se maneja. ¿Qué otras cosas hacen? Bueno, la detección de plano, como les había mencionado. De hecho, se ve como una nube de puntos. La detección de plano es interesante porque simplemente te tira un conjunto de puntos y a medida que él te va detectando como que cierta uniformidad de la superficie, te va diciendo, aquí hay más puntos. Entonces, por ejemplo, me dice, aquí hay puntos de este lado porque esto es azul y todo se ve azul. Por lo tanto, asumo que es un plano. Pero a medida que estoy viendo, que estoy moviendo, ya, pero esto sigue siendo azul. Ah, bueno, entonces este plano tiene que ver con esto. Y si sigo moviendo, ah, más plano. Pero no, pero aquello tiene un color gris y blanco. Entonces, ese plano no tiene que ver con este. Entonces, este es un plano y aquel es otro plano. Y nos da cosas como, podemos hacer cosas como esta. En este caso, fíjate que está detectando una superficie de piedras. Como tal, ni siquiera una superficie elisa y detecta que ahí hay un plano. Y, por supuesto, la estimación de la luz que le dije, que era este gráfico, es mejor para entenderlo. Básicamente, la estimación de la luz lo que nos dice es, este lado tiene más iluminación que este. Por ejemplo, que es la imagen de la sombra, en este caso de la pared. ¿Y qué es lo que trata de decir? Si yo coloco un modelo de cada lado, él va a determinar, bueno, este tiene, hay menos luz porque lo veo más opaco que el otro. Entonces, por lo tanto, lo voy a poner un poco más oscuro. Y el otro lo va a poner un poco con más brillo. Precisamente para simular la iluminación por donde está llegando. Y contribuye a lo que es el realismo. Y bueno, esa imagen es sacada, de hecho, de la documentación oficial de Google. Como tal, la imagen de los gatitos. Realmente no encontré ninguna otra mejor que esa. Pero bueno. Pero, ¿qué más puedo hacer con realidad aumentada? La realidad aumentada se apoya con inteligencia artificial. Yo puedo hacer incluso reconocimiento de imágenes. Este es un demo que hicimos en Arcano. Y básicamente yo le puedo decir al SDK, tienes esta colección de imágenes. Como tal. Y cuando la imagen pasa frente a la cámara, él te levanta un evento y te dice, wow, wow, acaba de detectar la imagen. Esta imagen es esta. Por cierto, te voy a decir si está así, si está así o si está así. Te voy a decir hasta en qué sentido está, o incluso si la estás viendo en esta perspectiva. Y te da incluso un plano sobre la imagen. Y automáticamente tienes un ancla. Y por lo tanto puedes colocar, como hicimos, textos. Y eso es precisamente lo que hacen los museos, las aplicaciones de museos de realidad aumentada. Tienen todo el catálogo de las obras, de manera que cuando simplemente le pasas al teléfono, ah, esta es la obra tal, y empiezo a colocarte información. Es sencillo. No hace más nada aparte de eso. Y también puedo hacer reconocimiento de objetos. Yo puedo escanear un objeto. De hecho, hay una aplicación de escaneo. Es terriblemente fastidioso utilizarla. Lo intentamos varias veces. Bueno, Agustín lo intentó varias veces. Pero una vez que tienes el modelo escaneado, es lo que te permite es, ok, no importa en qué perspectiva o desde qué ángulo yo me estoy acercando el objeto, yo lo voy a reconocer. O sea, me acerco por atrás, me acerco por el frente, me acerco por arriba, me acerco por abajo, lo puedo reconocer. Entonces, aquí tiene una dimensión más interesante. ¿Qué pasa si yo escaneo maquinaria? Por ejemplo, tengo máquinas o modelos escaneados. O sea, yo puedo reconocerlo apenas verlo, sin tener que seleccionarlo o tomar una foto o estar en un punto particular. Y esto es lo común. Ahora vamos a entrar a lo específico. Android. Lo primero es que ARCore está soportado en Android 7.0 en adelante. Así que a todos los señores que tienen Android 6, actualicen. Si no, ni modo. Es un componente de Play Store. Está soportado en los últimos modelos de Asus, Google, Huawei, LG, Motorola, Samsung, Sony, Xiaomi. Y cuando digo los últimos modelos, me refiero a top of the line. Por ejemplo, yo tengo un Huawei P20. El modelo anterior es el P10. El P10 no soporta ARCore. Y este es el principal problema de eficiencia que tiene ARCore en Android. Que depende del OM. Depende precisamente del manufacturer para soportarlo. Y si quieren saber la lista de dispositivos, lo pueden ver, por ejemplo, en este link, que los van actualizando constantemente. El caso de ARKit es totalmente diferente. ARKit 1.5 está soportado en iOS 11. En adelante. Y el ARKit 2 en iOS 12. Y ya por eso sabemos cuál es la jugada de Apple. O sea, iOS 13 va a soportar ARKit 3 o 2.5 o algo. O sea, va más o menos algo amarrado con el sistema operativo. Esto no da cierta uniformidad. Todo dispositivo iOS 12, que tenga iOS 12, soporta ARKit. Simple. Tablet, teléfono pequeño, grande, chiquito, etc. Y esta uniformidad le ha permitido que Apple incluso haga otras cosas. Por ejemplo, experiencias compartidas. O sea, un soporte nativo para crear experiencias de realidad aumentada que son comunes para múltiples dispositivos en un área. Es decir, tenemos varias personas, cada uno con otro dispositivo, y estamos viendo la misma escena de realidad aumentada desde nuestra perspectiva. ¿Y cómo sincronizamos eso, incluso? Esas son experiencias compartidas. Ya lo soporta nativamente. Y ahora tenemos experiencias persistentes. Puedo mirar un punto, puedo tirar un ancla, puedo tirar mi sistema solar. Llego, cierro la aplicación, me voy. Día siguiente, abro la aplicación, enfoco el mismo sitio, y ahí está el sistema solar tal donde lo dejé. O sea, ese tipo de serialización. No estamos yendo un poquito más allá, realmente, de no realmentada, sino hacer una continuidad de la experiencia. Muy bonito. Podemos hacer muchas cosas. Ahora vamos con las malas noticias. La triste realidad. Porque eso, por supuesto, tiene que haber una triste realidad, porque si no hubiera algún problema, no estaría aquí yo hablando de esto. Tal vez estaríamos haciendo otra cosa. La triste realidad es que la documentación es pobre. Mucho mercadeo. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes tener aquello, puedes, excelente, maravilloso, video, fotos, ajá. Explícame, pues. Un parrafito, dos líneas, vete para el demo. Eso es lo que más van a encontrar. Entonces, ahí dices, perfecto, muy bueno. Me está veniendo mucho, pero no me estás diciendo cómo hacerlo realmente. Me estás medio dando algunas cosas. Lo otro es herramientas básicas. ARCore en particular. Quiero importar un modelo FBX que tiene tres texturas, shader y animaciones. Good luck. Puedes hacer algunas cosas, tienes que hacer algunas herramientas adicionales, esto, el soporte nativo en sentido, está básico. Mejor vete a Unity para que puedas hacerlo, pero por aquí no lo vas a poder hacer, a menos tan simple. Y los demos de referencia son básicos. ¿Qué tan básicos son esos demos? Bueno, son cosas así como esta. Llego, instalo la aplicación, el demo, lo abro, mágicamente estoy en una sesión de realidad aumentada y mágicamente agrego, coloco cosas. O me muestra algo. Ya, fin del demo. Y la primera pregunta que ustedes se hacen cuando van a desarrollar una aplicación es mi aplicación no es así. Mi aplicación tiene un splash screen, tiene un menú, tiene un about, tiene una lista, tiene un botón, tiene un login. No es una ventana que abre a la primera, no es un juego. Entonces, ese demo está muy bonito, pero no me está respondiendo muchas preguntas. Y la pregunta es, ¿cómo lo integro realmente a las otras aplicaciones, a lo que quiero trabajar? El típico demo que quisiéramos es más o menos de esta índole. Llego, lanzo mi aplicación, sale un splash screen, tengo un menú, tengo una barra arriba, tengo una verdadera aplicación y tengo un botón. Claro, cuando yo entre en eso de botón, realmente comienza la experiencia de realidad aumentada. Comienza la cámara a funcionar. Está la sesión activa y puedo empezar a colocar cosas. Y fíjense que sigo dentro del contexto de la aplicación. Tengo el back arriba. O sea, realmente tengo mi aplicación. Sé que estoy, de hecho, puedo hacer back y después puedo volver a comenzar. Estoy dentro de una verdadera aplicación. Y ese demo que está ahí es precisamente el demo que desarrollé para esta charla y que, bueno, es parte de la presentación que va a estar disponible para todos ustedes. Un aplauso, por favor. Esa parte suponía que tenía que aplaudir. Es el demo. Ya les mostré el demo. Bien. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué usamos? Esto es una aplicación hecha en Samarin. Y se pregunta, bueno, pero si soportas nativo, ¿por qué vas a usar Samarin? Aparte, de hecho, que me gusta hablar de Samarin. La primera es que Samarin mapea ambos SDK. O sea, Samarin tiene cobertura 100% de los SDK nativos de Android y iOS. Por lo tanto, yo puedo hacer algo como using google.ar.core o using ARKit en cada plataforma. Y tengo toda la librería perfectamente utilizando C Sharp para llegar a ella. Buen punto. O sea, ya no me tengo que preocupar por lenguajes diferentes, sino que puedo utilizar una herramienta común para las dos. Esto me permite compartir código y lógica de negocio. Beneficio grande de Samarin. Pero puedo ir más allá, como hicimos en el demo. Yo puedo desarrollar una UI única con Samarin.Forms para ambas plataformas. Sobre todo para cubrir, digamos, que todo lo que tenga que ver con la aplicación en sí y dejar la parte de AR a algo bien específico. Porque la parte de AR sí tiene que ser por plataforma, porque ni modo, son dos SDK igualitos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hice en el demo? ¿Qué código gustan a ver? Van a ver que es una aplicación con Samarin.Forms 3.2. Utiliza NVIDICross 6.2. Todos los que han visto todas mis charlas saben que yo termino utilizando NVIDICross de una forma u otra. Y particularmente, ¿cómo resolvemos? La pregunta, ¿cómo comenzar? Lo que hacemos es un View Renderer para Android y un Page Renderer para iOS. ¿Qué quiere decir esto? Que es un enfoque por plataforma. Y ahora les voy a explicar por qué tenemos que utilizar cada uno de estos objetos en cada una de ellas. Este enfoque por plataforma no se limita a eso. De hecho, en Android vamos a tener un Page. Luego llamé, en este caso, ARPage. Y en iOS vamos a tener también el mismo Page. Y los que conocen Samarin.Forms me van a preguntar, Wow, tengo dos Pages. ¿Sí? ¿No era una lógica común única? ¿Sí? ¿Por qué dos Pages? Bueno. Resulta ser que el contenido de cada Page varía en cada plataforma. Entonces, la solución es, bueno, coloco el Page en cada una. Yo puedo tener mi lógica de negocio en el Core. Una de las cosas bien interesantes que hace NVIDICross es que eso no le importa. Aunque yo tenga los Pages en cada plataforma, NVIDICross resuelve en la navegación de ViewModel. Ah, bueno, no está aquí en el Core. Perfecto. Lo voy a ir a otro lado y lo voy a buscar. Entonces, ya ahí NVIDICross me dio un beneficio para resolverlo. En forma de Samarin.Forms tradicional también se puede hacer. Tienes que hacer algunas cositas, pero también se puede. Veamos ahora Android. Y aquí es donde la charla se huele técnica y la mitad de la gente se duerme. Perfecto. Bueno, es temprano de la mañana. No creo que se duerman. Lo primero que tienen que saber de Android es que todo el render es con OpenGL. De los presentes, ¿quiénes han trabajado con OpenGL? Bueno, las dos personas que están allá van a ser sus asesores técnicos para todo lo que quieran que ver con ARCore. Porque todo es OpenGL. Todo. Absolutamente todo. Y para el resto de las personas que no conocemos, que, bueno, yo sí conozco OpenGL, que no han trabajado con OpenGL, hay un libro rojo bien grande de hace 50 años. De hecho, OpenGL es un SDK, precisamente, de computación gráfica, bastante antiguo, que explica todo lo que tienen que saber. Y tienen que saber eso para poder trabajar con ARCore. Porque todas las instrucciones son OpenGL. El render de OpenGL se realiza sobre un GL Surface View. O sea, eso es un objeto nativo de Android. Una superficie que es precisamente diseñada para hacer un render continuo de OpenGL. Que tiene sentido. Y requiere, realmente, acceso al contexto y al Surface View. Cuando yo voy a crear la sesión, yo necesito acceso a esas dos cosas. Claro, si estoy en Android nativo, eso es fácil. O sea, tengo el contexto, tengo el View. Pero, ¿qué hace con un Summary Form? Cuando tengo Summary, o sea, si tengo Summary Form en particular, ¿dónde tengo el contexto, mejor dicho? ¿Dónde tengo yo acceso a la superficie nativa? Para poder, porque la necesito, para poder crear la sesión. Resulta ser que Summary Form tiene un control llamado OpenGL View. Es un pequeño control de OpenGL. Y ese control accede a GL Surface View. De hecho, si yo agrego el control OpenGL View en mi examen, en este caso, el ARPage que les mencioné de Android, lo coloque ahí arriba, coloco OpenGL. Lo que está pasando tras bastidores es que hay un View Renderer. Esto es tomado, como ven, el Namespace es de GitHub del código de Summary Form. Y ese View Renderer, como verán, asocia el control OpenGL View con el GL Surface View. Y adicionalmente, ese View Renderer tiene el contexto como tal de la aplicación. En otras palabras, tengo las dos cosas que necesito para crear la sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, básicamente vamos a aplicar la técnica número uno de desarrollo de software. Copy-Paste. Vamos a agarrar este código original como tal y lo vamos a traer a nuestro proyecto. Y vamos a crear nuestro GL View Renderer. Bastante copiado. Que asocia el OpenGL View y el GL Surface View. Bueno, ya tengo la superficie y tengo el contexto. Y vamos a ir un poquito más en el código. Y nos vamos a encontrar con este fragmento. Esto es el código original. Que si lo leemos por encima, lo que hace es, estoy creando la superficie nativa, que es el Surface View, tengo el contexto, y le asocio, si ven en la parte inferior, SurfaceView.setRenderer, una clase Renderer común. Es una clase genérica, que básicamente lo que te permite es que tú puedas poner cualquier cosa. Ok, pareciera que tengo todo. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, esas últimas tres líneas, nos las fusilamos y vamos a reemplazarla por esto. Vamos a asociarle un Renderer nuestro, de AR, donde tenemos el contexto y la superficie. Y esa clase que yo llamé ARRenderer, es donde tenemos que colocar todo el código de realidad montada de ARCore. ¿Se entiende? Form, Page, Control, Control, Renderer, Renderer, necesito otra clase. Y esta otra clase va amarrada a esta, y nos da toda la funcionalidad de ARCore. Porque ya tengo todo, tengo la superficie, tengo el contexto, y de paso estoy pegado a una página. O sea, es un pequeño modelo transitivo para llegar ahí. Y dirán, bueno, ¿pero qué es ARRenderer ahora? Porque es bastante complicado esta parte. Básicamente es una interfaz. Una interfaz que tiene tres métodos, de hecho. On Surface Created, On Surface Change, y lo más importante, On Draw Frame. Que es nuestro método donde vamos a dibujar. Como tal. Los otros tienen que ir a la creación de la superficie. Y adicionalmente puedo implementar esta interfaz, Yon Touch Listener. Que básicamente es simplemente para poder detectar cuando el usuario está agarrando el teléfono y está haciendo esto. Está haciendo estos tabs. Y es donde los hace. Yo cuando ya tengo esta estructura, entonces ya puedo empezar a escribir otro tipo de código. Puedo agarrar en el On Draw Frame, como tal, es decir, creo la sesión de AR, la actualizo, dame la cámara, creo la matriz de proyección, creo la matriz de vista. Mis dos compañeros allá que saben de OpenGL saben de qué estoy hablándoles precisamente. Y puedo ver otras cosas, como que dame la nube de puntos. La nube de puntos son las diferencias cosas que él va detectando. Dame dónde están los planos. Dame la intensidad de la luz. Pero ya es código de OpenGL. Y después que tenemos la inicialización, hacemos la parte más complicada. Cosas de este estilo. En este caso esto es para dibujar el fondo nada más. Donde tengo que crear Vertex Buffer. O sea, full OpenGL. O sea, es así simple. Pero puedo dibujar ya sobre la superficie. Y ahí tengo, señores, mi punto de partida. Y si se perdiera en una parte, no se preocupen porque hay un resumen al final. Ahora dirán, bueno, si esto es Android, ¿cómo rayos es iOS? Porque la tendencia es que en iOS todo es más complicado. Los que hayan trabajado con el cliente nativo de HTTP, sabrán precisamente qué tan complicadas pueden ser las cosas nativas en iOS. O sea, que la primera sorpresa que tuve es que la configuración es mucho más simple. Prácticamente no hay que hacer nada para configurar el uso de ARKit en iOS. Pues, básicamente se necesita, es un objeto llamado UIViewController. Bien, sencillo. Y resulta ser que el PageRenderer, que es el renderer en SummerInform de todos los pages, hereda de UIViewController. Eso es, todos, amigos. De hecho, si vemos cualquier demo de ARKit como tal, vamos a ver esta estructura de código. Tengo un controller, estoy creando la sesión, que es el objeto ARC en View. La configuro y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que tengo que hacer es crear un PageRenderer, más nada. No puede ser un PageRenderer genérico, porque no todas las páginas van a tener una sesión de releva aumentada. Tiene que ser un PageRenderer asociado a nuestra página, que le llamamos ARPage. Entonces, yo voy a hacer algo como esto. Voy a crear un PageRenderer para mi tipo de página. ARPage, ya eso era de ViewController, e internamente puedo crear, ya tengo, para inicializar mi sesión de releva aumentada. Y ya tengo acceso a todo el SDK. De hecho, tengo un override de un método, no tengo que implementar otra interfaz, que me dice cuándo el usuario está haciendo touch sobre la pantalla. Directo. Lo más interesante son estas cosas. Yo puedo después crear una caja y la puedo asociar a un nodo. Un nodo es un ancla. Puedo cargar la textura y se la asocio a la caja. Y después en el punto raíz o el centro de la escena agrego la caja. O a ese nodo le agrego otro nodo. Y voy creando mi sistema solar. O sea, nodo, a ese nodo le agrego otro child y le agrego otro child. De hecho, la gran diferencia que tiene ARKit es que ya me provee todas las cosas necesarias para comenzar con releva aumentada out of the box. De hecho, puedo cargar un modelo 3D, puedo cargar las texturas utilizando simplemente el SDK nativo. No tengo que saber openGL, no tengo que saber nada. Y esa gran diferencia se traduce en lo siguiente. Si ustedes ven ahorita, la mayoría de las experiencias de releva aumentada son para iOS. Pues, aparte del hecho, no solo porque es más fácil desarrollar, sino que es más uniforme el ecosistema de dispositivos móviles. Es decir, todo lo que sea iOS 12. En resumen, ¿qué es lo que hago realmente para integrar AR en Samarine? Parto de un proyecto común, normal. Esto no pasa nada, no hay cambio. En el caso de Android, voy a tener una ARPage. Adentro, voy a tener un control, OpenGLView. Y voy a tener una clase, dos clases de hecho. Un page, un GLViewRenderer, que tiene adentro una clase de rendering, que es la de AR. O sea, esa es la cadena como tal. Yo empiezo a trabajar. Todo lo demás es boilerplate. Es simplemente colocar las cosas en su sitio. Realmente trabajo fuerte, es la última clase. Y en el caso de iOS, simplemente voy a tener mi ARP en mi page y voy a tener el PageRenderer. Y esta es la razón por la cual son dos pages distintos. Porque en iOS no necesito el control de OpenGL. O sea, no tengo que colocarlo. Bueno, podría colocarlo y después quitarlo. Pero, simplemente necesito un page vacío. ¿Qué conclusiones les puedo decir a ustedes de Android? Primero, no probé facilidades para carga de modelos. Resolvieron aparentemente algo como que cargo el modelo en el Android Studio y eso me genera un formato compatible con AL Record. No sé quién en Google pensó que eso iba a ser una verdadera solución. Pero bueno, es el soporte que tiene. Si quieren cargar un FBX, un modelo, un 3DS o un OBJ, tienen que escribir el código a mano. O sea, tienen que realmente escribir, parciar el archivo y crear los vértices porque no hay un verdadero soporte nativo para hacerlo. Es fundamental conocer OpenGL. Si no, marcharon. O sea, no saben ni cómo vamos a comenzar. Y hay varios helpers incluidos en los demos. O sea, van a tener cuenta que como todo esto está uniforme y todo el mundo creó ejemplo, ejemplo, ejemplo. Todo el mundo empezó a utilizar los mismos clases helpers para cargar textura, cargar modelos, cargar objetos porque precisamente no había otra forma. En el caso de iOS, tengo más facilidades out of the box. Como lo que dije, textura y luz. Me quedan 7 minutos. Tienen métodos de render propio. Lo cual es bueno y lo cual es malo. Es bueno porque es fácil entrarle. Es malo porque no tengo control. O sea, estoy dependiendo de lo que el SDK me provee. No es el caso de OpenGL. Al tener OpenGL, es malo porque necesito saberlo. Pero es bueno porque tengo absoluto control. Entonces, ahí es un balance entre las cosas. Y tengo el mayor soporte de dispositivos. Otra conclusión importante es el que rápidamente está evolucionando más rápido. O sea, es el que está, al hablar de experiencias compartidas o experiencias persistentes, le lleva a la delantera lo que es ARCore. Algunas consideraciones que tienen que tener, y ya con esto vamos terminando, son los tamaños de los modelos. Tengan en cuenta, si van a trabajar con realidad aumentada, texturas, modelos 3D ocupan espacio. Hay limitaciones, es mejor descargar esas funciones. Por ejemplo, en el demo del Porsche, son 100 megas, el modelo, los descarga aparte. No lo puedes incluir dentro de la aplicación. Importante considerarlo a nivel de arquitectura. Tienen que tener en cuenta el soporte limitado que tienen de los dispositivos, que son similares en lo esencial, que facilita el entrar, el desarrollar, entender los conceptos, pero que evolucionan a ritmos muy distintos. Entonces, si tienen un proyecto de AR, tienen que evaluar cuál es el estado del CDK en cada uno y si lo que quieren hacer es realmente implementable en las dos o va a haber algún tipo de diferencia. Y bueno, con los seis minutos que me quedan, les doy las gracias por venir a esta charla. Les recuerdo calificarme, les dejo mi correo de contacto y bueno. Les recuerdo calificarme, les dejo mi correo de contacto y bueno.